Buenos días, mi nombre es Soto Pirela Marinó, estoy muy agradecida de esta institución porque en verdad he venido varias veces y me han atendido ecuánicamente, he pasado por rayos X, he pasado por laboratorio, por la emergencia, por traumatología y ahora me consigo una bolsita de gastro, muy chévere, muy chévere todo, desde un principio, desde un principio en que inició esta institución ha sido de mucho valor para la humanidad o para la comunidad en general, en todos los sectores que patinen.